Sientan el día Sientan el día que nos llegó cantando Somos el verde prendido a la luna en el mar Esa luz que se nos fue desde arriba está soplando Aires que son como heridas de felicidad Y en la garganta lo he sido borrándonos la tristeza con el lujo tri Que me acaba de reír y hay un niño en otros pechos Encontrando a ese elefante mayor Adelante mis nobles gigantes Que tu furia sea un fildeo elegante La fuerza de tu madero lleva dentro la ilusión Aplastantes somos elefantes Adelante mis nobles gigantes Que tu furia sea la de un fildeo elegante La fuerza de tu madero lleva dentro la ilusión Aplastantes somos elefantes Puños eternos en primera herencia zurda de palma Fuerza pavo el que en tu alma Cheito vuelve a tercera Rosel, Norberto, Olivera, César al cielo apuntando Saltan las gradas temblando Adiós a los tiempos fríos Sientan elefantes míos que el día llegó cantando Sientan el día que nos llegó cantando Solo se ve el deprendido a la luna en el mar Y en la gran lata Luisito borrándonos la tristeza Con el un, dos, tres, que me acaba de reír Y hay un niño en otros pechos Encontraendo a su elefante mayor Adelante mis nobles gigantes Que tu furia sea la de un fildeo elegante La fuerza de tu madero lleva dentro la ilusión Aplastantes somos elefantes Adelante mis nobles gigantes Que tu furia sea la de un fildeo elegante La fuerza de tu madero lleva dentro la ilusión Aplastantes somos elefantes Marcando la diferencia con el mate y con el guante Sobre la parte del sur llevando la boca grande Desde el fuego para el mundo ahora somos importantes Que se sepa que cuando llegue el equipo llegaron los elefantes Sientan el día Que nos llegó cantando Aplastantes somos elefantes Majestores Y en el bar blendé Y en el buscar El barамен